Bueno que tal, estamos estrenando dos potencias, las dos son Behringer, el modelo es Inuk NU1000DSP que significa display, de 500W por canal y en modo puente 1000W reales RMS Bueno, las dos están recién traídas hoy de la capital federal, todavía están sin abrir Este es el modelo Inuk, también NU1000DSP pero sin display Así que vamos a proceder a abrir las cajas Vamos a parar, que las vean en detalle Bueno, acá como son digitales y como pueden apreciar pesan, la digital con display pesa 3.5kg Cuando un promedio de una potencia de 1000W anda entre 23, 24, 25 hasta 30kg Así que, y la otra pesa un poquito menos, 3.3kg Así que bueno, vamos a proceder a abrir las cajas Bueno Vamos a abrir la de display primero Manual, a simple vista tenemos el manual Dos manuales, dos manuales, dos manuales habilitadamente, en inglés, español, francés, alemán Y Pitti, no sé que significa Una de garantías, certificado de caja monías, de Beringer La máquina de Beringer Que tengo los racks a punto de volver a pintarlos así que vamos a ver si pagamos caja monías de Beringer Bueno, típicos terapoles, cada alimentación, ah, y esta es la que viene con display, viene con un cable de linkeo a PC, un cable típico de USB, similar a las impresoras, con un buen filtro de datos para que no tenga interferencia, como algunas cámaras buenas de filmación o de fotografía traen esto. Cable de alimentación, común, generalmente al ser una potencia de 1000W o 4000W, lo que consume, el cable, es dividido por 220, supongamos que la potencia es de 6000W, 6000W, dividido por 220 te va a dar la cantidad de amperes, tendría que hacer un cable para que soporte esa cantidad de amperes, en el caso de este son de 1000W, con algún cable común, de cualquier PC similar, estaríamos. Acá está la potencia, caja original, su nylon original está totalmente sellado, es un nylon totalmente sellado, vamos a abrirlo. Una bolsita anti humedad, no está mal. Si va a tener inconvenientes por el peso y el tan poco tamaño que tiene, puede tener que poner arriba de todas las otras potencias que tengo, porque la PX600 es más larga, la 800 también y hasta la SK Pro PA120 que tengo también, es más pesada y más ancha, así que esta tendría que ir arriba. Por lógica me gusta armar las potencias, por lógica me gusta armar las potencias donde las más potentes van abajo, pero bueno, los potenciómetros, el banco USB tapado, me parece un buen detalle que esté tapado al banco USB. Vamos a hacer la caja, para poder mostrarla mejor. Acá está la potencia, el banco USB, la entrada USB me parece un buen detalle que esto de querer tapado, no? No? No, 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 no. La simple vista no me gusta, Gustavo, que voy a ir así. Tensiómetros. Vamos a enchufarla. Así es. Estoy en mi casa, así que no estoy en el estudio. A modo visualización de LEDs y protectores, como una potencia de esta categoría que es una clase D, debe tener apenas un chequeo, apenas uno lo inicia, no? Como en los autos es el saludo, que uno prende el auto y hace todo un chequeo. Muy buen detalle también este. Estamos enchufando. A ver, Power. All in. Vamos a poner la natura de la... no está enchufado. Vamos a poner el Power. Taba aproximadamente medio segundo en hacer un chequeo. Potenciómetros. Ya arranca, el cooler que tiene trasero, arranca y viene con ventilación forzada, destí de atrás hacia adelante. Como aún muchos modelos de varias marcas traen. Se siente bastante potente. Es un cooler inteligente también. Donde más temperatura levanta más... no, no pesa nada. Es kilos. No sé si pesa un kilo esto. En la parte trasera tenemos las entradas con conexión para armar el... o si ya viene armado la entrada con plug o XLR o Canon. Después las salidas tienen una configuración que uno... la mayoría de los neutros usan un solo canal de las tablas de las fichas. Más uno, menos uno. Acá te dice el canal uno, en el canal B y el modo puente. En canal uno, más uno, menos uno. Y te dice positivo o negativo, cual sería... bueno, en este caso más uno es positivo. En canal B, similar, pero podés usar ya directamente más dos o menos dos, que sería el otro canal de neutric. Y para sumar el modo bridge tendrías que sacar una sola ficha, calculo de ser a, con más uno y más dos. Ahí sería el modo bridge. Y... El canal dos, también tenés... bueno, el channel B dice acá, el canal dos, más uno, menos uno. Como igual era el mismo configuración del anterior. Después, es muy, muy similar a un DVD o areño un poquito más grande, ¿no? Lo bueno es que es digital y no tiene ese famoso transformador toroidal que ocupa espacio. Me acuerdo cuando las potencias eran las más altas que compraban. Estos son dos módulos de rack. Las potencias ocupaban tres módulos de rack y eran un poquito más grandes. ¿Qué pasa? Al modificarse los transformadores toroidales, venían ya más chiquitas las potencias. El peso similar, venían similar a una grande. Como hablando de la época de las QSC, de las PIB, potencias PIB de 800X, o las 800, que eran potencias de tres unidades de rack, muy pesadas porque generalmente venían con una... De esas marcas eran entonces americanas. Y venían con un metal. Esto, al ser metal y plástico, tiene un mínimo de peso, pero al ser totalmente digital, el toroidal ya queda fuera.